¿Te molestan esos comentarios cuando dicen, ay sí, ella tiene preferencias con el novio, que lo puntúa bien al novio, porque están con Max aquí en el mismo programa, pero en diferentes cargos? Juntas, pero no revueltos. He tratado de mantener mi vida profesional, que aunque mucha gente pueda, no sé, ponerlo en tela de duda. Y la verdad es que hay gente que ni siquiera se informa, simplemente escuchan y repiten como el oro. A mí no me molesta que la gente hable porque la gente siempre va a hablar, bien o mal siempre van a hablar. ¿Qué te acostumbraste? Lo que me incomoda es cuando hablan de un tema que no saben. Por ejemplo... Dicen que Max es vengador y que yo siempre favorezco a los vengadores. Max ni siquiera está en los vengadores, o sea, Max está en el otro equipo, en los Fantásticos. Entonces es muy incómodo. Bueno, antes, ahora ya trato de pasarla, ya ahorita ya pasé la página. La gente se puede dar cuenta. Antes la gente se me va a dar palo en las redes sociales. ¿Te afectó en algún momento eso? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque la gente no valoraba el trabajo que hacía él. Max es una persona que ha demostrado ser muy talentoso dentro del programa. Y es un proceso que yo le decía a él, ten paciencia. Ten paciencia que en cualquier momento te van a desligar de mí. Él ha demostrado ser un excelente competidor, ha demostrado ser un artista dentro de escena. Entonces... La imagen fuerte, porque tú, la imagen fuerte en pantalla eres tú. Sí, pero él se está... Tú le has dado cierto protagonismo también. Pero él se está sabiendo ganar su lugar. ¿Cuánto tiempo recién? Ya vamos a cumplir tres años. ¿Tres años con Max? Sí, ya vamos a cumplir tres años, ni yo me lo imaginaba. Pero ya sabes, a veces la persona que tú menos crees que es la indicada es la que termina haciéndolo. ¿Pensaste que ibas a durar tanto con él, no? Eh, la verdad es que ambos hemos puesto de nuestra parte. Y sí, nosotros queremos muchas cosas. Queremos muchas cosas dentro de nuestras vidas. Yo lo amo y sé que él me ama también. ¿Te ha dolido cuando lo han criticado, cuando lo han cuestionado en algún momento, que dijeron que sí, que solamente estaba contigo por figuretear, por fa? Sí, sí me duele. Mira, a mí me duele mucho que hablen de la gente que yo quiero. Y me encantaría poder defenderlos, pero mejor a veces creo que haces mejor callando. ¿Hay planes de matrimonio con Max, Angelita? Te cuento que hemos hablado de eso. Claro, ¿qué cosas no hemos hablado? Somos una pareja joven igualmente. Sí, somos una pareja súper joven. Hemos hablado muchísimo de la familia, hemos hablado muchísimo de nuestros proyectos. ¿Te gustaría que te pida la mano? Sí.